¿Qué tal? Ya les dije a vos, no se si le echaron veneno. Si, si le echaron veneno. Oiga, pero no ver eso debe ser muy distraído. Ya donde había una velovilla, se iba a poner un filtro y como no tenía llave de paso. Si. Ahí estaba abajo. Ay. Caray. ¿Qué pasó? Hay que no palmarlo ahí. ¿Qué pasó? Les falta este... Ay, hijo de hijo de mamá. Este. ¿Qué pasó? No. Hay unas negras, las africanas son mascaritas. Otras son de las que dan mierda. Estas son trabajadoras. Son trabajadoras. No, las otras están trabajadoras. Una de esas fue la que me picó a mi hijo. Ah si. Y se metió, yo, yo, yo.